Con 19 jugadores comenzó la segunda etapa de Carlos de los Cobos al frente de la selección nacional, con quienes hizo poca labor física y pasó al entreno con balón y parando un posible once titular para enfrentar a Honduras. A pesar de no contar con los jugadores de la primera convocatoria, el mexicano está satisfecho con lo que vio en la primera práctica. Son más o menos 15 días que terminó el torneo aproximadamente y no están, pero no están tampoco tan bajos. O sea, yo siento que vamos a poder ayudarlos para que el sábado que juguemos puedan sentirse físicamente para soportar el esfuerzo. De los 19 que practicaron se destaca la inclusión de Edgardo Mira del fútbol guatemalteco y Denis Pineda del Santa Clara de Portugal, los únicos legionarios en la práctica inicial y que esperan dar el máximo para jugar contra Honduras. Sí, obviamente eso tiene mucho que ver el haber salido del país. Obviamente hay que aclarar que tengo la ventaja de ser nacional en Guatemala. Eso no quita de que cualquier jugador de selección o que no sea de selección salvadoreña tiene todas las condiciones para jugar en el fútbol guatemalteco, pero en ese sentido ha sido privilegiado y me ha ayudado a compartir con jugadores de muy buen nivel, con equipos de muy buen nivel y eso hace obviamente que uno se ha tomado en cuenta y que el nivel de uno por ahí mejore un poco más. De los Cobos entrenó con dos equipos, manteniendo en el team verde la base de defensas de Santa Tecla con Brian Tamacas, Roberto Domínguez y Alex Mendoza, acompañados por Mira en el lado izquierdo. Esperan que la línea de zagueros esté en su mejor día contra la H para evitar goles en contra. Las ganas de estar acá, pues de más que todo, más allá de todas las cosas que pasen, no siempre tenemos una convocatoria a la selección y de representar a tu país. Yo sé que la gente tal vez pueda estar molesta, pero con otras cosas, yo pienso que con nosotros no. Nosotros solo venimos a tratar de hacer nuestro trabajo y ojalá generar alegría para la gente. La selección nacional continuará sus prácticas este miércoles para luego partir el jueves a la ciudad espacial de Houston, donde esperan encontrarse con Dustin Clifman Corea y Efraín Burgos Jr. y así completar la delegación de El Salvador para el juego amistoso contra Honduras, informó para marcador final Milton Aparicio.